¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡El charapa, Reyncio Garcés! ¡Gana Garcés, el mejor de la cancha, Garcés! El saguero central de la temporada con mejor salida, porque tiene buen pase y además tiene muy buen manejo de pelotas. De hecho fue además considerado por Ricardo Gareca para la selección. Recordemos que lo llevó a Reyncio Garcés a la Copa América. La Universidad de Carvallezco fue la defensa, después de Alianza, la segunda defensa menos batida del año. Y mucho tiene que ver la presencia de Reyncio Garcés. Fueron Garcés. Reyncio Garcés. Por lo que ha llevado a Reyncio Garcés el mejor, por lo que ha llevado a Reyncio Garcés la vuelta de la dependencia. ¡Galazo, golazo, golazo, golazo! ¡Galazo, golazo! ¡Yamá, golazo, golazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! De este torneo apertura, ¿por qué no de la temporada? Renzo Garcés con esta chalaca dice... ...la gana... ...en Bayón y ahora va Zúñiga. ¡Fue con todo Garcés! ¡Se viene Villamariga, el toque de Villamariga, que es el descuento del remate! ¡Se la perdió! Esta es muy buena intervención del central Garcés. Junto Ojeda, Andy Polar, Avanza Polar, Marlon de Jesús, le sacaron la pelota. Garcés, Leyes, gana Garcés, el mejor de la cancha Garcés. Una zona peligrosa y en el centro, a ver, se conecta, pero oportuna. La aparición de Renzo Garcés. En el piso hay que movernos. Y la pelota se viene Perlaza, el rechazo de Garcés. La salida con Cruz. Lanzó para Montes, pone el cuerpo Montes, lo choca Garcés. Guastavino. Buena pelota de Guastavino buscando a José Carlos. Aquí viene Fernández, lo marca la Fernández. ¡Cuidado! Cómo bien lo decía. Y aquí la manda Ojeda. Aquí se viene Z, tenga el uno contra uno. La buena cobertura, bien, bien. Bien, quitando el balón. Eso Garcés. Toca y va. Abajo, bien, sacando la pelota limpia Garcés. ¡Fondo! ¡Fondo! El cuadro poeta, se viene UTC, cuidado. Engancha bien el centro, Querida Ruiz. Pedríguez. Aquí le tiene Andy Polar. La pieza Polar, se pide una falta, no hay nada. Que se ponga de pie, la recuperó bien Garcés. El toque de Garcés. No Zúñiga. Se viene Alianza, la tiene Zúñiga. Por adentro el pato rubio, Zúñiga va a maga Zúñiga. Busca respal. Para su madre gente, Collazo. ¡Qué buena pelota para Polar! Polar y el gol, Polar. De Muni, Rato y su velocidad. Lo busca Deportivo Municipal. Va Pielo Rato. Lo esperó muy bien y le sacó el balón limpiamente Garcés. Lo esperó muy bien. Sobre-es. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video